Este mapa muestra el epicentro de una decena de sismos que se reportaron durante la mañana del sábado en Pérez Celedón, específicamente en la región de Saabegre. Nosotros registramos desde la semana pasada 26 sismos en esa zona. El mayor se dio el día 30, bueno, a las 9 y 25 y 9 de magnitud ya casi cercana a los 4, 3.6, 3.5. Los expertos del Opsicori reportaron los eventos como una corta secuencia sísmica en esa región, a unos 11 kilómetros al suroeste de División y a unos 15 kilómetros al noroeste de San Isidro del General. Lo que podemos decir es que esta es una zona, digamos, que presenta muchas fallas locales. Aquí ocurrió después del terremoto de Sábado Santo en la zona de Pérez Celedón, cercana, digamos, también a esta, a Los Ángeles de Páramo, y que nos muestra que la zona tiene capacidad. La secuencia inició a las 6.18 de la mañana con un evento de 1.7 grados de magnitud y luego entre las 9.25 hora en que se generó el sismo de mayor magnitud y las 11.11 minutos de la mañana, se presentaron 10 eventos más, de los cuales 4 con magnitudes superiores a 3 grados, que fueron sentidos en Saabegre, Páramo y San Isidro del General. La sismicidad lo que nos indica es que es una zona activa y las fallas mapeadas aquí nos indican también que existe capacidad para generar sismos fuertes. Ahora, ¿cuándo puede ocurrir un sismo fuerte? Nosotros no podemos decirlo. Bueno, la hipótesis que nosotros manejamos es que siempre que ocurre un sismo mayor en la zona sur del país, entonces se desestabiliza la parte central de Costa Rica, digamos, incluyendo también la zona de Pérez Celedón, la zona acá del Valle Central. Esta actividad se presenta en la misma región en la que había ocurrido un enjambre sísmico a principios de junio de este año con decenas de eventos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!